El color de tus ojos Desperto mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, igual me animo y te pido verte el sábado a las 10 Y el color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Estoy tan emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Eso que siento no se puede comparar Y si ves que me sonró Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré El color de tus ojos Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonró Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Gracias, gracias Muchas gracias